Si al jugar te das un golpe, ¿ahora qué? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Te suena la tripa y te duele, ¿ahora qué? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Suerte que tenemos a nuestra enfermera Es como un hada que a todos ayuda, a todos ayuda Suerte que contamos, suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí Suerte que contamos, suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí Te empieza a doler la cabeza ¡Ay, ay! ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? ¿No te sientes demasiado bien? ¡Oh, no! ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Suerte que tenemos a nuestra enfermera Es como un hada que a todos ayuda, a todos ayuda Suerte que contamos, suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí Suerte que contamos, suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí ¡Qué bien! ¡Ya no me duele nada! ¡Fantástico! ¡Me siento genial! Soy la ranita galáctica ¿Qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica ¿Qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Cracky, 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 cracky Ven tú también Cracky, 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 cracky A pasarlo bien Salto, salto Con mis manos verdes Salto, salto Puedo ver las tuyas Salto, salto Estas son mis piernas Salto, salto Saltemos sin parar Soy la ranita galáctica ¿Qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica ¿Qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Mira cómo bailo Saltando a lo loco Mira cómo bailo Saltando a lo loco Cracky, 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 cracky Ven tú también Cracky, 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 cracky A pasarlo bien Salto, salto Con mis manos verdes Salto, salto Puedo ver las tuyas Salto, salto Estas son mis piernas Salto, salto Saltemos sin parar Soy la ranita galáctica ¿Qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica ¿Qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica ¿Qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica ¿Qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Mira como bailo saltando a lo loco Mira como bailo saltando a lo loco Cracky, 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 ven tú también Cracky, 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 a pasarlo bien Cracky, 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 ven tú también